Bueno, yo... Fue todo, fue todo mi mundo y toda la gente en él y la inercia de mi vida, dando tumbos y mi impotencia para detenerla. Oye, mira esto. Te hubieras ido hasta el fondo del mar. Se han enviado 500 invitaciones. Toda la sociedad de Filadelfia estará ahí. Y yo solo puedo verme ahí, parada en una habitación repleta, gritando con todas mis fuerzas y a nadie le importa. ¿Lo amas? Perdóname. Que sí lo amas. Está siendo grosero. ¿No deberías preguntarme eso? Bueno, solo es una pregunta. ¿Amas a ese hombre o no? Esta no es una conversación apropiada. ¿Por qué no respondes a mi pregunta? Esto es absurdo. No me conoces y yo no te conozco. Y no tenemos por qué hablar de eso. Eres grosero, tosco y engreído y ya me voy. Jack, señor Dawson, fue un placer. Pensé que debía agradecerle y ya lo hice. Y me insultaste. Pues se lo merecía. Ah, claro. Sí. Vamos a ver.